...en la ciudad de Salto, como todos los años, respetando el cronograma que tenemos desde hace 6 años aproximadamente. Y bueno, lo que se va a exigir como todos los años es la tarjeta verde. Cuando se acerquen, bueno, además de eso, si tienen la verificación anterior, que es lo que se pide, van a tener un descuento, la tarifa está en 570 con el descuento y 615 en caso que esté vencida o que sea la primera vez. 615 si está vencida. Sí, está vencida, sí. Perfecto. Bueno, y lo que se pide siempre, ¿no? Luce... Sí, se mira un poco de todo. La gente en realidad no sabe qué defectos puede tener el vehículo, entonces lo que se aconseja es que revisen antes de salir de sus casas las luces, los defectos visuales, después ya lo demás cuenta por nosotros de levantarlo y revisar abajo el tren delantero y otros frenos, exactamente. Nicolás, si hay algo que no funciona o funciona mal, ¿se le da un plazo? Depende del defecto que sea, tiene un plazo así de 60 días para circular en caso de que sea un defecto leve y en caso de que sea un defecto grave, bueno, tendrá que volver cuanto antes en esos 60 días, pero no puede circular. No puede circular, ¿esto está bueno? Sí, otra de las cosas es que se están haciendo unas multas bastante elevadas y que retiran el carnet de conducir, que es ley, así que no discutan con los inspectores, es ley, sacan el carnet de conducir y lo retiran y se lo llevan a Chivilcoy. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, sí. Bueno, ¿y qué pasa con las motos? Las motos, bueno, la producción de motos es mucho menor obviamente que los vehículos livianos, pero también se hacen verificaciones, exigimos la tarjeta verde cuando se acercan, que traigan el casco, chapa patente y los espejitos. Vamos a estar hasta fin de mes, seguramente se va a extender una semana o dos, depende de la producción y la demanda que haya de coches. Bueno, pero hasta fin de mes. Hasta fin de mes seguro. Ahí está, no quedarse al último día. Al último día. Hay que pedir turno. Es por orden de llegada, cuando se acercan y entren al galpón se bajan con la tarjeta verde y atendemos hasta las 4 de la tarde, en realidad hasta las 17, pero hasta las 4 tomamos coches, por la gran cantidad de coches que hay, bueno, cortamos la fila y terminamos con esos hasta las 5. Bueno, Nicolás, nosotros te agradecemos e invitamos a todos que se acerquen, recordar que en las rutas van a haber operativos y que es muy necesario. Es necesario, sí, para la vacuna. Aparte por uno mismo. Por uno mismo, sí. Gracias. Hasta. Gracias.